Sí, claro equipo, porque estamos con las protagonistas, en este caso con Valentina Cerda, que fue, por supuesto, muy importante en esta gran definición, en esta victoria. Felicidades, Vale, por este triunfo. ¿Cómo te sientes? Muy feliz por el equipo, en realidad creo que es algo que venimos buscando hace mucho tiempo. Hemos llegado a muchas finales y claramente era el primer objetivo, llegar a la final. Muy felices. Partido en el trámite muy apretado, muy reñido. ¿Cómo lo viste en lo personal, en el funcionamiento, digamos? Y también ahí con la panorámica, como eres la portera de este equipo, ¿no? Creo que fue un partido muy intenso. Ambos equipos salieron a jugarlo con todo. Creo que igual nosotros mantuvimos bien el foco, muy metódica, muy ordenada. Y creo que fue la clave también para mantener el arco en cero, que siempre es importante, y salir a buscarlo. Para que la gente lo entienda, ¿cómo lo vive un portero, en este caso una portera, los shootouts? ¿Mucho instinto, mucha concentración también? Es harta responsabilidad, pero a mí me gustan igual los shootouts. Creo que ahí uno puede demostrar un poco más y hacer un 1-1 contra la jugadora, que es algo que a nosotros nos gusta mucho y poder atajar para el equipo es lo más importante. Otra campaña más, donde son protagonistas, ¿qué significa para ti y para tus compañeras disputar una nueva final, no? No, muy felices. Era un objetivo que nos pusimos desde el primer minuto, en marzo. Tenemos nuevos entrenadores, nuevos staff. Estamos muy felices. Creo que es todo un proceso con los entrenadores pasados. Y vamos aumentando un poquito más, así que esperemos llegar de la mejor manera a la final. Vale, muchas gracias. No, gracias a ti. Cuídense.